Nuestra alcaldía ciudadana quiere cuidar a todas sus vecinas y vecinos, por eso, ante la ola de calor pronosticada para este fin de semana, les dejamos algunas recomendaciones. No exponerse al sol entre las 12 y las 16 horas. Hidratarse con agua constantemente. Usar bloqueador solar factor 50. Utilizar elementos de protección personal como gorros, gafas, sombrillas, etc. Evitar exponer a niñas, niños, mascotas, adultos y adultas mayores al sol. Tratar de mantenerte lo posible en lugares frescos. Usar ropa y calzado ligero. Por una comuna que protege a su comunidad, Quilicura como la queremos.